Hola. Buenas tardes. Me llamo Muhammad Aziz. Tengo 20 años. Soy estudiante. Estoy en la biblioteca. Soy de Slangon. Ahora es la una menos diez de la tarde. Hoy es quince de diciembre. Mi nacionalidad es Malasio. Hablo Malayo, Inglés, un poco Español. Yo soy bajo y delgado. Estoy bien, pero ocupado. Mi comida favorita es pollo frito. Me gusta el color blanco. Adiós. Hasta luego.